hola amigos y bienvenidos a otro unboxing de Lidl Sass ya es una tradición que está sacando este tipo de cajas conmemorativas a las películas en este caso tenemos de Jurassic World aquí tenemos a Blue y a Delta y pues con la novedad nos sucedió lo mismo que con Batman entonces esta pizza no es la de la película es una pizza regular pues nada más para enseñarles que si están, si las tenemos pero el contenido es diferente pues vamos a ver si en la siguiente tenemos más suerte bueno amigos ya regresamos este es otro día en el que estamos grabando y fuimos por otros Lidl Sassar pero ahora si dicen que ya trae la promoción en la caja ya no nada más es el puro embalaje pero bueno vamos a aprovechar para hacer unas tomas de Blue y de Beta creo que así se llama el nuevo pues bebé de Blue vamos a ver la pizza a ver cómo viene bien la pizza la están ofreciendo como mitad carnívora y mitad herbívora entonces pues podemos ver que tiene algo de chile morrón de cebolla, de champiñones, de aceitunas negras y en la orilla tiene algo pero no sabemos bien qué es o a qué sabe ahorita Ana Celina, Ana está aquí con nosotros y me va a ayudar a la degustación de la pizza Jurassic World de este lado como es carnívora tenemos yo creo que es jamón tocino y peperoni y también la orilla tiene son las salchichas ¿cómo se llaman esas? sí les dicen salchichas pero no sé si es tocino no verdad porque el tocino sí es tocinito es la salchicha española ya probé el bolito este está medio asbidulce vamos a probarlo es el de este lado ayúdame tantito nomás a que no se me descomponga pica, esto pica a ver, vamos a ver vamos a probar la orilla, prueba la orilla que es la que es diferente y que está con nosotros Grayson el gato de tributo quiere su pedazo de pica bueno yo creo que Grayson va a probar la orilla es carnívora Grayson es carnívora Grayson va a probar la orilla antes que yo ya me mentí todo porque estoy grabando pero sí, la orilla tiene como que un sabor ay, muy dulce no sé si es paprika o barbecue además de que es barbecue a ver, prueba esa porque a mí me picó tantillo ¿a qué te supo? me supo especies pero me picó me dio un toque al chile desquebrajado al último a ver, vamos a ver sabe como a finas hierbas de hecho aquí se puede ver parece catnip para gato pero si trae como chile no era si trae como chile y pues bueno es una opción diferente ahora no se animaron a hacer una cabeza de dinosaurio o algo así pero pues como algo de temporada pues sí está bien comprar una o dos nomás para no quedarse con las ganas espero les haya gustado esta este video de degustación de la pizza de Jurassic World y nos vemos en el siguiente video saludos bye